Marisol, yo quiero saber qué hace el niño con la ropa mía. Qué pregunta tan incoherente tú haces. ¿Por qué está con la ropa tuya? Porque tú, a pesar de que ganas excelente, no te da el dinero, parece, para comprarle una ropa decente a tu hijo. Y él tiene que ponerse la tuya. Es que tú sabes que yo soy un hombre muy ocupado, Marisol. Entonces no me da el tiempo. Yo quisiera, pero no tengo tiempo. Ah, pero dame el dinero que yo se la compro. Con eso no hay problema. A ti parece que te gusta que se burlen de él. No es así. No es así, tú sabes que no. Lo que pasa es que soy un hombre demasiado ocupado. Y no puedo. Por más que yo quiera sacar el tiempo y el dinero, no puedo. Pero yo te estoy diciendo, si tú me das el dinero, yo voy a la ciudad y le compro ropa al niño. ¿Por qué está de vergüenza que ese niño no tenga ropa y tenga que usarla de su papá? Pero él se ve bien, deja tu vaina, después se le compra más adelante. Mira, él se ve bien con esa ropa. Yo lo veo bien. Ah, pero tú estás viendo muy bien, sí. Mira, como me dejó con la palabra en la boca. Ese papá tuyo sí es tacaño, mi amor. Pues no da el dinero para comprarte ropa nueva, mira. Y lo bonito es que tampoco me deja trabajar. Porque yo le digo a él que quiero trabajar para comprar nuestras cosas. Y tampoco quiere. Que según él, las mujeres tienen que estar en la casa cuidando a la niña y haciendo oficio. Porque también es un machista. Pero yo espero que esta situación un día cambie, mi amor, ¿oíste? Mira, vete para donde la vecina, juega con su hija y ten cuenta si trompieza con ese pantalón tan grande. ¿Está bien, ma? Mira, eso da pena, que mi hijo sea el payaso del pueblo. Y todo gracias a que su papá no puede sacar tiempo ni dinero para comprarle ropa de su medida. Y lo que a mí más me da coraje es que él tiene dinero. Porque si no lo tuviera, yo lo entendería y lo apoyaría. Pero teniendo dinero y pone a su propio hijo a pasar vergüenza. ¡Qué triste! Y lo malo de esto es que yo no soy independiente porque si lo fuera, no estaría aquí pasando toda esta lucha con mi niño. Ramoncito, pon ahí esa ropa tan fea. ¿Esa era de tu abuelo? No. Tu papá es pobre, que no te pudo comprar otra ropa que te sirviera porque eso está muy grande para ti. Me voy a cortar. ¿Y qué fue, mi amor? ¿Fue que tú vienes triste? No, es que la vecina me está diciendo que yo parezco un loco. Ay, Dios mío. Pero yo te veo jugando bien ahora mismo. Más que ella dice que yo estoy loco porque la ropa es muy grande y fea. Mira, yo voy a hablar con Luigi. Siéntate por ahí. Sí, sí. ¡LUIGI! ¿Qué pasa, Marisol? Tenemos que hablar urgentemente. Estoy en una llamada muy importante, Marisol. Voy a vender un terreno. A mí no me importa. Tu hijo es importante también. Se están burlando de él por tu culpa. Tengo que atender a este cliente. No lo puedo dejar en espera, Marisol. Pero tú no entiendes. Se están burlando de tu hijo por su ropa. Pero es que eso no es importante. Ahora, de esto que nosotros comemos de vender el terreno, tengo el terreno casi vendido. Entonces, tú viene y me interrumpe. Permiso de ahí. Sí, señor. ¿Y después de la llamada? Hablamos mañana, mañana, que desde que termine la llamada tengo que salir a enseñarle el terreno al señor. Soy un hombre muy ocupado, ¿no lo entiendes? Señor, discúlpeme por la espera. Lo que pasa es que estoy resolviendo un problema personal, pero... ¿Podemos ir a ver el terreno? Sí, ¿eh? ¿En media hora? Está bien, le voy a mandar a la ubicación. ¿Qué esposo me gasto yo? Que prefiere el trabajo antes que escuchar las necesidades de su familia. Y lo más triste del caso es que, cuando nos casamos, él no era así. Yo no entiendo cómo una persona puede cambiar tanto. Ramoncito, ¿por qué tú te vas a caer con esos pantalones? Que no tengo ropa. Y esa camisa es manga laiga o manga corta. Por eso es que a ti nadie te quiere, guandulito. Como siempre, mi hijo es el motivo de burla de los demás. Y todo gracias a su padre. Qué tristeza me da que se burlen de él. Guau, qué impotencia siento. Y no poder hacer nada para cambiar esta situación. ¡Ramoncito! ¡Ven! Cuidado si la brisa te tumba, guandulito. Mi amor, la hija de la vecina se estaba burlando de ti. ¿Era? Sí, mami, como siempre. Y me dijo guandulito. Ay, Jesús, mi hijo, yo sabía. En verdad yo me he dado cuenta de que todo el mundo se burla de ti hasta en tu cara. Pero ya yo no voy a tolerar más esa situación. Te prometo que esto va a cambiar. Y te voy a comprar ropa de tu talla. Mami, ¿cómo si tú no tienes dinero? Yo no tengo dinero, pero voy a empezar a vender cosas de la casa. Y voy a aprovechar ahora que tu papá no está aquí. Mami. Siéntate por ahí. Tú ves estos cuadros. Estos cuadros se les ve que valen muchísimo dinero. Esto es lo primero que voy a vender. ¡Hola, mi amor! Mira, ya llegué y te compré ropa. Vamos para que te la pongas de una vez. Mira, papi. Pero, ¿y esa ropa, muchacho? Nadie me la compró. Pero, ¿cómo así, Marisol? Dime. ¿Qué pasó? ¿De qué que el niño me está hablando? Dije que tú le compraste ropa y eso. Sí, mira qué linda o esa la compré. Pero tú no trabajas, Marisol. Entonces, yo me pregunto cómo tú le compraste la ropa al niño. Yo vendí dos cuadros. Uno que estaba en el comedor y otro estaba ahí, justamente detrás de ti. Pero yo no puedo creer que tú vendiste esos cuadros que eran de mi abuela. Unos cuadros que han pasado en mi familia de generación en generación. Y que eran demasiado importantes para mi familia. Así de importante como deberías ser tu hijo. Y el hecho de que a ti no parece que no te importa que de él se burlen, que hablen y que te critiquen a ti. Porque al final, tú eres de la cabeza de esta familia, eres quien trabaja y no te importa si el niño anda sucio, si anda con ropa grande. Parece que no te importa nada. Pero que tú no tenías que vender los cuadros por eso, porque eso es lo que yo, lo que yo digo. Porque yo hace tiempo te estoy diciendo que te voy a dar dinero cuando tenga tiempo. Exacto, cuando tú tengas tiempo, que sé yo cuándo será eso. Y te voy a decir una cosa, si no me das dinero voy a seguir vendiendo todo lo que yo encuentre aquí. No, Marisol, eso no. Eso sí. Yo no puedo permitir eso. Dame dinero entonces, porque es bastante que tú tienes. Bueno, cuando necesite algo más me avisa entonces, pero no me venda las cosas de la cabeza. Necesito ahora, porque yo me he visto porque me han dado ropa. Pero este niño, tú ves como andaba. Esa es la única ropa que tiene porque yo se la compré hoy. Así que tú me vas a dar dinero para ir con él a la tienda y comprar varias prendas de vestido. Déjame verlo entonces. Por favor no me venda nada. Abrazo. Hasta esa computadora te tengo.